Música El D.A. de Oro nació de la incubadora del Tecnológico de Monterrey. Yo estaba en la incubadora, empecé a ver un poquito las oportunidades de negocio que había y encontré que había un nicho de mercado que son los productos mayores y me gustó mucho porque me gustó mucho la medicina y vi que reunía o lo que me gusta. Bueno, en cinco años yo veo mi negocio como una franquicia. Me gustaría mucho poder ya tener los productos establecidos, cuáles son los productos claves que les gustan más a las personas y que les ayudan más y en cinco años lo veo como una franquicia, poder estar en más una sucursal en diferentes lados. Bueno, el aprender mi propio negocio me ha dejado muchas satisfacciones. El primero, te deja autoestima porque sabes que tú puedes hacer algo, te lo puedes lograr. Me ha dejado también la satisfacción de, como estoy en el ámbito médico, es muy padre ver cómo ayudas a las personas. Es una satisfacción también que me ha dejado ver cómo puedes, con un granito de arena, cambiar como con una persona y asesorarlos para escoger el mejor producto o recomendaciones. Es algo que me ha dejado mucho aprender este negocio.